hola hoy les vamos a enseñar a hacer un delicioso licuado anti radiación utilizando chlorela hola hoy vamos a utilizar chlorela para los que no sepan qué es la chlorela les voy a dejar un poco de información aquí y también les voy a decir un poco de lo que descubrimos estando indagando acerca de todos estos productos en específico de esta microalga para empezar un dato muy importante es que la chlorela nos va a desintoxicar va a ser una depuración bastante buena en nuestro cuerpo muy amplia por así decirlo la principal es que nos va a depurar de la radiación para las personas que están expuestas o más bien casi todos estamos expuestos a la radiación todos los días nuestros celulares generan un poco un nivel de radiación si bien no es tanto pero esto también no nos ayuda mucho a nuestro cuerpo tal vez nos cause algunos dolores de cabeza fatiga algunos no lo saben o no han investigado acerca de esto y pues eso también les queremos dejar que investiguen acerca de un poco de todo lo que es la radiación pero con la chlorela nos va a ayudar muchísimo por eso lo decidimos hacer este vídeo y muy en específico también comentarles que descubrimos que los astronautas consumen chlorela antes de salir al espacio si es que han salido hay mucha controversia acerca de todo esto pero bueno solo quiero decirles que si consumen chlorela porque están expuestos a niveles de radiación muy altos y lo consumen en forma de cápsulas y bueno algo muy importante también es que la chlorela es un anticancerígeno para las personas que están saliendo de quimioterapias y todo esto que tenga que ver con la radiación les va a venir muy bien consumir la chlorela nosotros en específico estamos consumiendo la de solo plantas no sé si se alcanza a ver aquí la marca de todos modos lo van a ver en el transcurso de la receta y bueno queremos agradecerles que estén aquí antes de seguir con la receta les recordamos que nos ayuden a seguir compartiendo los vídeos que nos dejen su like el like es muy importante porque sabemos que están ahí hay personas que realmente hemos estado checando las estadísticas de los vídeos y nos ven mucho más personas de las que muchos piensan y no reaccionan no se suscriben sabemos que tal vez no a todos les gusta el concepto del canal pero al fin y al cabo vienen con nosotros a buscar información y eso es muy bueno pues solamente a recordarles que les agradecemos mucho todo lo que están haciendo con nosotros que se suscriban que le den like y continuamos con la receta para esta receta vamos a necesitar una tacita de almendras aquí la tenemos también vamos a utilizar dos plátanos vainilla y también 500 mililitros de agua jarabe de agave endulzante de agave por supuesto la chlorela de solo plantas esta chlorela es completamente en polvo orgánica como siempre le seguimos recomendando productos buenos productos mexicanos que apoyen lo mexicano y lo vegano y si tienen alguna duda con la parte nutricional viene en la parte posterior aquí pueden verlo y consultar si tienen alguna duda respecto a algo nutricional vamos a poner un poco de agua a hervir y vamos a poner las almendras ahí hasta que poco a poco vayan soltando esa cascarita esa cubierta que tienen lo que queremos es dejarlas completamente sin esta corteza tengan mucho cuidado a la hora de hacer esto recuerden apoyarse con un colador lo que queremos es que las almendras ya no tengan esta corteza dejarlas completamente limpias como nos quedaron a continuación y obviamente poniéndolas a hervir es mucho más fácil quitarles la cáscara ahora vamos a pasar a la licuadora vamos a poner los dos platanitos aquí los tenemos solamente vamos a utilizar dos también vamos a poner las almendras que ya habíamos pelado vamos a pasar a vertir el agua los 500 mililitros de agua también le vamos a poner la vainilla es aproximadamente una cucharadita de vainilla después vamos a ponerle el endulzante de agave el jarabe de agave aproximadamente una cucharadita y por último vamos a utilizar nuestra chlorela de solo plantas aquí la tenemos es muy importante que para esta receta solo utilicen media cucharadita con eso va a ser suficiente para poder mezclar todo esto muy bien y que les quede delicioso ahora sí con todo el poder de su licuadora no importa la que tengan esto se puede hacer en una licuadora convencional nosotros estamos utilizando esta pero ustedes pueden hacerlo en la que quieran y les debe de ir quedando así se van a dar cuenta enseguida que va tomando color verde hermoso de verdad y le va saliendo un olor muy muy agradable en serio este batido me gustó muchísimo me sorprendió de verdad me sorprendió mucho también como fue teniendo ese efecto en mi persona de hacerme sentir bien liberarme de todo lo malo por así decirlo y también de nutrirme y así nos quedó nuestro batido con chlorela la verdad es que ya me había tomado un buen hace como 20 minutos y si me he sentido como con más energía no sé qué rayos le está haciendo a mi cuerpo pero me encanta lo que le está haciendo sin albur y bueno sin más queremos recomendarle la marca solo plantas hemos estado consumiendo estos productos y sobre todo la chlorela está demasiado bueno o sea está rica a pesar de que es una micro alga y tienden a oler un poquito raro no como ese fondo marino no sé qué rayos sea saben a lo que me refiero ¿no? si han probado espirulina o han olido algo así del mar pues tiene un olorcito raro pero a la hora de hacer ciertas recetas como esta quedan deliciosas y muy en específico les digo que su alimento sea su medicina en este caso a mí me está funcionando ¿no? mi novia consume muchos productos superfoods veganos de la marca solo plantas y los hemos estado probando y nos están gustando mucho por eso se los estamos recomendando y algo muy importante es que dejen de consumir animales si tú llegas a este vídeo buscando una receta, información tienes que saber que el consumo de animales está generando muchas cosas negativas en nuestro planeta lo que tratamos de hacer es visualizar que se puede vivir de una forma ética respetando a los animales no consumiéndolos, no explotándolos y sobre todo que hay una gran variedad, una gama muy muy amplia de recetas, de productos, de postres, de comidas, de todo en general ¿no? de vestimenta si se puede sobrevivir así, sabemos que esto va a traer muchísimos más problemas si seguimos consumiendo animales yo llevo 9 años siendo vegano y la verdad es que si se puede, tal vez sea un poquito gordo y vegano pero me estoy enfocando más en la parte de la salud ahora porque también quiero respetar a mi cuerpo darles la oportunidad de vivir más años, de desintoxicarlo con este tipo de productos igual y la verdad es que me está gustando hacer esto para ustedes, compartirles nuestra propia experiencia de todo lo que son nuestra vida, los productos que estamos consumiendo, la forma en que nos sentimos consumiendo algo y pues bueno, sin más alargar este vídeo, les seguimos recomendando nutrirse, comer delicioso conocer más marcas de productos mexicanos veganos, consumirles a veganos porque esto también es una parte ética ¿no? sabemos que algunas empresas están sacando algunos productos veganos pero de trasfondo esas empresas siguen explotando animales y pues es mejor apoyar a alguien de forma local o tal vez o nacional que ya sea vegano, pero consumir todo ese tipo de productos a veganos, éticos y bueno ya en este transcurso vamos a ver qué va a ir pasando con el tiempo si más marcas se deciden a dejar de explotar animales, queremos orillar a que esto suceda tal vez tarde muchos años, no lo sabemos pero nosotros vamos a seguir compartiéndoles recetas chidas, comiendo delicioso y sobre todo recomendarle a nuestro canal, agradecerles a ustedes que nos estén ayudando muchísimas gracias, sin más me despido y les voy a dejar una lista de saluditos de las personas hermosas que nos dejan saludos que nos mandan un privado diciéndonos, muchas gracias chicos por esto o por cualquier cosa que les ayudemos muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!